Leyenda la curupira Cuenta las personas que van al interior de la selva a sacar madera o en otros tiempos a sacar sirrinja o el caucho Que siempre se les aparece un personaje especial y con unas características no muy pocas comunes en la sociedad Mi nombre es Mauricio García Pinto, soy del departamento del Amazonas Docente de área en estos momentos trabajando en el área de lengua castellana Pues yo traía lecturitas occidentales de autores colombianos, de autores universales para leer con ellos Resulta que a ellos poco o nada les gustaba esa lectura Fue ahí donde me nació la idea de abarcar los temas literarios con lecturas propias Pues a raíz de que empecé a hacer la maestría pude fortalecer esa idea y presentar como proyecto de grado La cartilla pedagógica compilaciones misteriosas de la alfombra verde Para hablar o representar ahí todos los misterios que hay en el Amazonas Con este trabajo nosotros estamos trabajando tres habilidades que buscan desarrollar el pensamiento crítico Que es la habilidad inferencial, interpretativa y evaluativa Ellos tienen que volver antes del amanecer para que se... Me parece muy impresionante Son cuentos relativamente con el Amazonas, de los ancestros antiguamente Los mitos que vemos ahorita leyendo es la curupira Como el delfín rosado Este, el payabarú o la pelazón Que ahorita está como desapareciendo esa cultura de la pelazón Bueno, como hay demasiadas etnias aquí, pues cada una tiene su cultura y su deber, el propósito en cada comunidad ...que han hecho, todo eso Y pues la leyenda con la que yo escuché, la que cuentan mis abuelos, pues tiene todo lo que ellos decían Y lo que son mitos, cuentos y leyendas, fortalecen Fortalecen porque dicen ellos, esto fue narrado por nuestros abuelos Esto me contó mi papá y a veces se identifica Porque aquí, dentro de cada lectura mencionamos al majestuoso río Amazonas A sus animales, a la selva, a las aves Y entonces ellos se identifican claramente con el contexto que está dentro de la lectura Y eso les fascina leer Si no regresan al amanecer, ¿qué pasa? Mueren Se pueden perder La respiración La respiración, sí, pueden fallecer Pues a mí me sirve para tener un conocimiento más sobre eso Sobre cómo fueron las cosas antes y cómo van a ser después Y pues no perder eso, ahora que estamos más allá de la antigüedad No perder eso, seguir floreciendo eso Es un conocimiento más en mi vida para luego enseñarles a los que van detrás de mí Si uno llega a la ciudad de los delfines, no debe ni beber ni comer Porque podría quedarse allí para siempre He visto tanto en colegas como en estudiantes Que ellos se sienten motivados al ver que estamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer Estamos trabajando en pro de la educación Y en pro de nuestros pueblos indígenas Entonces considero que sí, hemos inspirado Hemos motivado a muchas personas Colombia, potencia de la vida